No he podido ir a una maquina en mi casa Bueno... ¿Pero llamaste para avisar que peleaste? No soy un técnico directamente Pero ya no... Ya no dejé la edición cuando me caí Mirá vos... Es raro... ¿Pero qué es lo que te aparece en la pantalla? Me salto un error anabilitado Porque esto trabaja con internet Si no tengo internet... El símbolo de internet no sale en error Tengo que parar que vengan los de Fiber Que la gane fácil Porque si no hay internet no puedo habilitar la pantalla